Cuba Información La gran prensa mundial exalta la figura del opositor venezolano Leopoldo López, hoy preso, presentándolo como un héroe. Pero López es cualquier cosa menos un disidente democrático. Es el líder de una facción de derecha que se propuso alterar por la fuerza el orden constitucional de su país y derrocar al gobierno electo. Sus seguidores han hecho uso de todas las formas de violencia imaginables. Disparos de francotiradores, atropellos de motorizados, colocación de alambres en carreteras, apaliamiento a militantes de izquierda e incendio de universidades, centros de salud y medios de transporte. El resultado, casi medio centenar de personas muertas. Leopoldo López Mendoza, el supuesto demócrata perseguido por el régimen chavista, en Estados Unidos ya habría sido condenado de por vida y encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Eso es precisamente lo que le ocurrió a otro López, a Oscar López Rivera, un luchador independentista puertorriqueño que lleva 33 años de prisión sin merecer una línea en los medios internacionales. ¿Y qué hizo López Rivera? Vinculado a las FAM, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, cayó preso por robo a mano armada y posesión de arma de fuego. La fiscalía lo acusó por ello de conspiración sediciosa para expulsar a Estados Unidos de Puerto Rico. En aquella época, las FAM habían colocado varias bombas en Chicago sin causar víctima alguna. Pero el castigo para Oscar López fue inédito y ejemplarizante, 55 años de cárcel. Mientras, la gran prensa mundial sigue ensalzando al López venezolano, neoliberal, formado en Estados Unidos y miembro de la élite económica de Venezuela, ignorando al López puertorriqueño, independentista de izquierdas. Con semejante equilibrio e imparcialidad funcionan los guardianes de la libertad de prensa en el mundo.